¿Sales de paseo y te das cuenta que estás muy solitario? ¿Te sientes tan solo que buscas compañía en tu celular? ¿Te sientes tan solo que empiezas a hablarle a las plantas? ¡Aquí está la solución! ¡Cachorros, cachorros, 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 cachorro! Aquí hablaremos con Lía, una de nuestras futuras clientes Bueno, la verdad es que yo soy una persona muy solitaria Y siempre he tenido esa necesidad de transmitir mi amor De poder entregarme a otro ser Y la verdad es que no sé cómo, estoy pidiendo ayuda en esta situación ¿Pueden ayudarme? Tenemos una sorpresa para nuestra clienta Lía ¿Cuál sorpresa? Ven por acá, síguenos ¿Para dónde? Para acá Ahora le quitaremos la venda Tal como un día, sé que hay muchas otras personas interesadas en compartir su amor Solitarias, dependiendo de un celular para sentir compañía Llama ahora al número en pantalla Y te daremos uno de estos tres hermosos cachorritos Yo antes era una persona mala Iba a los parques a romper las flores Ayudaba a los abuelitos a cruzar la calle y los dejaba en la mitad Pero en el lugar de los cachorros Mi gira cambió Ahora estoy como más limpio y feliz Y puedo expresar mi amor Y me he liberado de todo Llama, 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 llama ya Nuestras operadoras los están esperando Miren qué felices Qué felicidad There's a party going on There's a party going on